Ya está todo listo para este importante desfile cívico-militar el día domingo. En este momento ya están llevando todos los materiales al cambódromo para poder armar todo lo que va a ser la infraestructura en este importante desfile. El palco oficial se encontrará entre el quinto y el sexto anillo, donde van a estar todas las autoridades y los espectadores también para recibir a todas las instituciones que van a estar desfilando en este importante desfile. A las 6.45 de la tarde, en instalaciones del cambódromo, arranca el desfile cívico-militar. Son más de 300 instituciones que van a participar. Es importante que todas las instituciones estén registradas en la Secretaría de Seguridad Ciudadana porque este año estamos siendo bien rigurosos con las posiciones en los bloques que tiene que tener cada institución. Siempre recomendando a todas las instituciones que vengan en base al respeto, la tolerancia, programación de personas, que des una fiesta de mucha alegría, de festejos acá en Santa Cruz de la Sierra, y que todos podamos estar de acuerdo a esa situación. Vamos a tener todo un dispositivo de seguridad, bomberos, ambulancias, paramédicos distribuidos en los diferentes lugares, en el cambódromo, para brindar todo el apoyo a la ciudadanía. Recomendar también que está prohibido totalmente el uso de cohetes, de petardos, para que van a estar descomisándose con la policía boliviana, para que eviten llevarlo. Hemos disminuido a lo mínimo el uso de vehículos. Pedimos a todas las instituciones que no lleven vehículos porque por la denominación de personas se entornen en algunas ocasiones un poco delicado, peligroso para la ciudadanía. Así que a lo mínimo el uso de vehículos que puedan desfilar por este importante desfile. El día siguiente tenemos todas las actividades protocolares. Empezamos a las 9 en punto con lo que es el izamiento de banderas en la plaza 24 de septiembre. 9 y 45 la ofrenda programada en el monumento Ignacio Guarnes. Y a las 11 en punto la misa del T de 1 en la Basílica Menor de San Lorenzo. Gracias por ver el video.